La Delegada Municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, y las representantes del Centro de Estudios Sócrates, Ana Almagro y Sara Fernández, han presentado un nuevo taller de comercio. Esta nueva iniciativa se desarrollará en el Centro de Estudios Sócrates del 7 de noviembre al 18 de diciembre, de lunes a viernes de 8 y media a 2 y media, y será totalmente gratuito. Las personas interesadas podrán cursar sus solicitudes en la Delegación de Fomento, situada en la calle La Plaza o mediante la ventanilla virtual del Ayuntamiento, desde hoy y hasta el próximo 26 de octubre. Un taller de comercio que se desarrollará entre el día 7 de noviembre y 18 de diciembre. Es un taller en el que hemos querido darle una vuelta y no solamente hacerlo de forma teórica, sino aportarle una parte práctica. Consistirá en una formación que se desarrollará de forma gratuita en el Centro de Estudios Sócrates, de lunes a viernes de 8 y media a 2 y media. Este taller consta de 160 horas, de las cuales 25 son de prácticas no laborales en empresas de Chiclana. Nuestro objetivo es hacer esta formación para cualificar en este sector tan importante de Chiclana, y sobre todo en unas fechas que vienen de Navidad, en el que sabemos que hay una mayor demanda en el sector de comercio de incorporar a personas a la plantilla. De este equipo de gobierno venimos trabajando en esta iniciativa, como en muchas otras, para mejorar las cifras de datos de desempleo, en este caso de empleo, en nuestra ciudad. Agradecer al Centro de Estudios Sócrates, evidentemente, por esa disposición a trabajar y seguramente que serán una de muchas. Ese taller consta de dos módulos formativos, son una acreditación parcial acumulable, las cuales son homologadas por la Junta. Después se podrían realizar el módulo que faltaría para obtener el certificado de profesionalidad completo. También vamos a realizar un módulo de orientación para explicarle a los alumnos que participen en el tema de cómo realizar el currículum, una búsqueda activa de empleo. Y aparte, vamos a realizar prácticas profesionales. Vamos a intentar buscar empresas donde, aparte de que realicen sus prácticas, tengan alguna posibilidad de quedarse trabajando en un futuro. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer al Ayuntamiento por esta iniciativa y al Centro de Estudios Sócrates por la oportunidad de poder impartir este taller. Yo os animo a todos a que os apuntéis porque no solamente va a ser un taller meramente lectivo, va a haber muchas actividades, vamos a hacer muchas dinámicas. Y yo creo que es una oportunidad para aquellas personas que estén intentando insertarse en el mundo laboral, que tengan esa oportunidad de hacer unas prácticas y luego tener un trabajo estable. Y os animo a todos a que participéis. Este taller constará de 160 horas lectivas presenciales, de las que 25 serán de prácticas en empresas no laborales. Esto supondrá la acreditación parcial acumulable de dos módulos formativos del Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares de Comercio. Además, las personas que quieran cursar estas clases deberán ser demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo en Chiclana y tener los 16 años cumplidos.